Muy buenas noches. Nos encontramos en nuestro estudio con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández, quien visita una jornada de trabajo en nuestra región y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar con ustedes. Ministro, bienvenido a Morrovisión. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Enrique por la invitación y feliz de estar aquí en Morrovisión, en Notivisión. Notivisión, así es. Muchas gracias. Partamos de una vez. El sector privado, ¿de qué manera se está comportando con la reinserción social de aquellos que han cumplido con la pena que les entregó en algún momento su vida a la justicia? Mire, la verdad es que yo estoy gratamente sorprendido por la reacción que han tenido. Poco después que yo asumiera, el presidente Piñera me dijo, me interesa que le ponga énfasis a la reinserción, busque la forma de hacerlo, en fin. Y, obviamente, dentro del ánimo de hacer cosas distintas, tomé contacto en Santiago con la Federación de la Producción y el Comercio, que agrupa a todas las ramas, ¿no? A la industria, al comercio, a la agricultura, a la minería, a la construcción, en fin. La actividad económica en general. Toda la actividad productiva. Claro. Y a lo largo del país. Sin perjuicio de que probablemente agrupa más a los medianos grandes. Sí. Es como la más representativa. Y les dije, mire, tenemos aquí un desafío. Y nosotros creemos que no es posible que el Estado solo resuelva el problema de la reinserción. Porque la reinserción no se da dentro de los planteles penales, sino que se da cuando sale, en el postpenetencial. Así es. Y lo que ocurre hoy día es que nosotros no los estamos preparando bien y, por otro lado, la sociedad no los recibe bien. Los estigmatiza, los arrincona, no les da oportunidad. Y el resultado es que esos ciudadanos, cuando salen, no tienen espacio, vuelven a agreguir. Tenemos una residencia del orden del 50%. Claro. Entonces, en ese escenario hay que hacer algo distinto. Y nosotros no lo podemos hacer solo. Los invité a una alianza público-privada para que nosotros trabajando con ellos, mientras están privados de libertad, los preparemos, los capacitemos. O que instalen unidades productivas adentro de los planteles. Y luego, cuando egresen, que ellos los reciban y les comprometan un trabajo. Nosotros los preparamos para que se desempeñen bien. Le ponemos una dupla psicosocial, un psicólogo, un trabajador social que los acompañe. Hacemos seguimiento y se ponen a trabajar. El resultado fue que el año pasado trabajamos intensamente. Constituimos una mesa nacional del sector público con el sector privado y también con la sociedad civil, fundaciones y corporaciones que se dedican a esto. Y diseñamos un nuevo método de trabajo. Esto que estamos conversando lo estructuramos de la manera más razonable posible. Y diseñamos un plan piloto que es el que hemos desarrollado este año en todo China, en las 16 regiones. Para 400 personas en el primer semestre y para 1.000 ahora en este segundo semestre. El resultado ha sido muy, muy exitoso. Porque los empresarios se han comprometido. Se comprometen en las mesas regionales. Nos ayudan a definir la capacitación. En el semestre da la capacitación, pero ¿en qué la da? En lo que nuestros empresarios nos dicen. Oye, yo contrato para esto, no para esto otro. Y luego ellos se han comprometido dándoles un año de empleo. Un año de empleo a cada uno. Entonces, es un tiempo razonable. Aquí hay que pensar que la mayoría de las personas que están hoy día privadas de libertad no tienen educación escolar completa, no tuvo normalmente oportunidades de trabajo estables. Y además son personas que un porcentaje alto, cerca del 40%, pasaron por el Sename. Y por lo tanto, es una población muy vulnerable, llena de... Hoy día estaba en el complejo de Penitenciario de Arica. Y nos dábamos cuenta que un poquito más del 50% tiene la educación completa. A estas alturas del desarrollo del país, es una población que además no tiene la educación completa. Trabajar con ellos no es fácil. Y en ese sentido, el esfuerzo que ha hecho el sector público, de la mano con el sector privado, ha encauzado este esfuerzo, diría yo, de una manera muy exitosa. Hoy día entregamos certificados a 23 personas que se prepararon como maestros de albañilería, preparados en conjunto con la Cámara de la Construcción, que ya están trabajando, el grueso de ellos, hay unos pocos que se integran en unos días más, en distintas empresas de la construcción. Y los resultados que ya están teniendo, no es que van a empezar a trabajar, están trabajando. Y como lo están haciendo a lo largo de Chile, esta es la sexta, no sé, quinta, sexta certificación en que me toca participar en distintas regiones. Y en todas, el mismo resultado positivo. Oye, trabajamiento que ellos me dicen, son buenos. Se ha producido una cosa muy positiva, las empresas lo han tomado en serio, y ellos, los internos, cuando se sienten recogidos, acompañados, y además lo hemos hecho en un proceso familiar, el resultado es muy bueno. Así que, sí, se ha portado bien los empresarios, pero estamos recién empezando. Seguro, claro. Nosotros estamos hablando de 23 personas, y nos ha conseguido encontrar el trabajo para las 23. Cuando estemos en régimen, no sé, cuatro o cinco años más, vamos a estar hablando de 400, 500 personas al año, y tenemos que ponerlos en un trabajo. Entonces, nos falta el mayor compromiso. Así que, siempre aprovecho de hacer un llamado a todos los pequeños, medianos, grandes empresarios, en cualquier rubro, que nos abren espacios. Nosotros les preparamos a la gente, los acompañamos, y estoy seguro que van a tener, no solamente un buen trabajador, que va a querer salir adelante, sino que van a estar contribuyendo en forma muy palmaria a darle nuevas oportunidades a la gente, a un desarrollo social importante. Es una cosa muy simple. Si uno ve todas las encuestas y pregunta, ¿cuál es el principal problema que tiene Chile? La seguridad pública. Nosotros, si hacemos lo que estamos haciendo, lo que vamos a resolver es el problema de la reincidencia. Vamos a bajar los índices, no, no vamos a terminar, pero vamos a bajar. Eso significa menos delincuentes, por lo tanto, más reinserción es más seguridad pública. Hay un beneficio también para... Es una sumatoria que se da de manera positiva. Ministro, me imagino que está enterado que en los recintos penitenciarios, en nuestra región, hay un porcentaje importante de recursos internos que son extranjeros, que tienen que ver fundamentalmente con el tema del tráfico de droga. Por otro lado, tal como usted mencionó, la opción más rápida para reinsertarlos laboralmente en Arica, por lo menos, es la construcción, porque hay una actividad bastante interesante en estos últimos tiempos y es un trabajo donde se requiere mano de obra que no necesariamente tiene que tener una expertise muy grande, ¿verdad? Aprenden ahí rápidamente las actividades. O sea, como el problema es nuestro acá, y quiero referirme a Arica y a Parinacota, ¿de qué manera, en este caso particular, en este laboratorio llamado Arica y a Parinacota, con el aporte de los empresarios, con el aporte del sector público y las ganas de los internos de reinsertarse en la sociedad y tener una nueva oportunidad, ¿cómo ve, en relación al resto del país, que hay alguna diferencia? Hasta ahora no lo ha podido apreciar, ¿no? Porque no tenemos grandes industrias acá. No, cada uno tiene que ir adaptándose y por eso este es un proyecto que nace descentralizado. Cada región tiene su propia mesa regional. Nosotros hemos definido un modelo de intervención, hemos fijado las reglas del juego, hemos hablado con el CENSE para hacer un tipo de capacitación, incluso se cambiaron las reglas del CENSE para permitir que con el financiamiento del CENSE se pueda contratar una dupla psicosocial, un psicólogo y un trabajador social que participen, mientras se están capacitando y después los acompaña en los tres primeros meses de su empleo. Eso se pudo porque cambiaron las reglas. Entonces hemos fijado las reglas del juego, pero en cada región juntamos a nuestra gente, encabezada por el Sede Media Justicia, Raúl Gil, en el caso de Arica y Parinacota, con el CENSE, con la gente del área de trabajo y otros, Sede Media, con empresarios de la zona que se han ido integrando y esperamos que cada vez se integren más con ayuda de universidades o centros, el que quiera. Esa mesa regional va viendo el tema. Empezamos con este plan piloto del primer semestre, ahora vamos a tener el segundo semestre y vamos definiendo qué empleo podemos asegurar. Entonces aquí se define si lo que está en auge es la construcción, o es la pesca, o es la agricultura, o es la minería, o es el comercio, en fin, eso se tendrá que ir definiendo. Por eso es que necesitamos que se vaya integrando todo. Y ellos nos van diciendo, oiga, aquí hay que formar con estas especialidades, probablemente hay formaciones algunas razonablemente generales, pero con algunas especialidades que nos permitan que tengan espacio en el ámbito laboral. Entonces, estamos también aprendiendo. Sí, por eso se llama el laboratorio, ¿no? Exactamente. Regional, claro. Cada región es una historia. Hasta ahora ha sido una historia positiva, pero todavía no tenemos todos los antecedentes para poder ir viendo cómo corregimos algunos errores. Ya hemos detectado algunas cosas, algunos problemas, pero bueno, ese es parte del aprendizaje, este segundo semestre va a ser otro y con todos los esfuerzos y las experiencias de las 16 regiones esperamos reformular el proyecto, ir perfeccionándolo, e ir asegurando que en la medida que esto ya se convierta de proyecto en parte de la institución gendarmería, que va a tener un consejo permanente en donde va a estar representado el sector privado y el resto del ámbito público, coordinado siempre por justicia y gendarmería, vamos a generar, como digo yo, en cinco años más, no sé cuánto, un proceso permanente que se va a instalar en el funcionamiento penitenciario y vamos a tener una mirada distinta en lo que es el rol de gendarmería. Siempre se ha pensado que gendarmería lo que tiene que hacer es custodiar, que nadie se arranque, que estén disciplinados, seguridad. Nosotros decimos está bien, pero queremos que se preparen para la próxima etapa de su vida, que tengan una oportunidad. Muchos no han tenido una oportunidad, no es que tengan una segunda oportunidad, que tengan una oportunidad. Prepáremolos, porque estoy seguro que no solamente les hacemos un bien personal, sino que para la sociedad, para el país es un gran beneficio. Usted que ha visitado, me imagino ya, varios centros penitenciarios del país, ¿cómo ve los que tenemos acá? Porque ahora se va a instalar, o sea, ya se construyó, están equipando el penitenciario femenino, pero la calidad de construcción, la relación interna de los internos, valga la redundancia, como viven al interior de estas dependencias, ¿eso da, favorece una reinserción que se va a provocar o se va a generar en los términos que usted me está diciendo? También, no sé si decirlo bien tratado, pero por lo menos hay oportunidades de recreación interna, de educación, en fin, que nos prepare. Yo creo que, imagínese usted, algunos recintos penitenciarios que hoy día existen, en donde los internos están hacinados, viven en condiciones muy difíciles, con roces y tensiones muy fuertes, perdón, con problemas de seguridad, en ambientes en donde todavía hemos detectado espacios de corrupción, que se producen incluso a veces involucrando a los pueblos gendanos, que aunque sean pocos ocurren, ese ambiente obviamente no favorece la reinserción, sí, por el contrario, tenemos espacios humanos, el Papa dijo, esta gente ha perdido la libertad, pero no su dignidad, si no están hacinados, si tienen lugares donde puedan tener talleres, donde puedan capacitarse, incluso unidades productivas, en algunos lugares estamos instalando unidades productivas, en Antofagasta, por ejemplo, se instaló una fábrica de pellets, entonces se trabaja, se capacita, se produce, y se genera otro tipo de relación. Se acaba la ociosidad interna también, ¿no? Se ocupa el tiempo, en forma productiva, útil, y eso ciertamente favorece el objetivo. Precisamente hablábamos hoy día con el coronel Maldonado, el director regional, sobre la importancia de crear este clima. Aquí se ha hecho un esfuerzo en el complejo penitenciario, que creo yo está resultando, pero sin lugar a duda este nuevo centro penitenciario femenino, que ha costado mucho y se ha demorado mucho el coronel Maldonado. Esto empezó el año 2010, es inexplicable, se va a tomar 10 años. Pero bueno, la construcción se terminó el año pasado, septiembre, más o menos, y hemos estado trabajando para habilitarlo. El equipamiento. El equipamiento y transformarlo. Solicitaciones. Con todo, ¿no? Pero yo creo que estamos ya llegando al final del camino. Yo calculo, nuestro sueño es que este año quede funcionando, ¿no? Y si no, que no pase de enero cuando se instale. Ese estándar es de mucha calidad, ¿no? No solamente de seguridad, sino que también el espacio está bien pensado, hay luminosidad, en fin. Y falta, y esperamos introducirle, algunas áreas verdes, algo que permita tener una sensación de ambiente distinto. Crear este clima, yo creo que va a ser muy importante para lograr efectivamente que la gente cumpla lo que tiene que cumplir, si aquí cometieron un delito, si no estamos hablando de angelitos. No, gente que tuvo, cometió más que un error, o un error muy grave en su día, por el cual tiene que pagar. Esas son las reglas del juego. Pero eso no significa que la vida se acaba ahí, al contrario, continúa. Y esa misma persona, queremos decirle, levántate, haz tu vida de nuevo, trabaja con tu familia, hemos integrado en todo este proyecto. Proyecto para la familia. Hoy día, cuando entregábamos los certificados, estaban sus mamás, sus hermanos, en fin. Y se me acercaban y me decían, gracias, ministro, gracias. Usted no sabe lo que esto significa. Uno sabe lo que significa. Porque si esa familia recupera a esta persona, muchos nos dicen, yo le fallé a mi familia. No solamente fallé yo, no solamente fracasé yo, por lo entendido, sino que le fallé a mi familia. Entonces, se cambia, se integra la familia. Si el ambiente es relativamente más grato, si logramos dar seguridad y evitar las tensiones y las riñas internas, si evitamos la corrupción, yo creo que todo eso crea una... Ahora, yo no quiero pasarme película y pensar que con esto vamos a resolver todos los temas y que vamos a convertir... Pero hay que hacerlo, porque no vamos a lograr el 100%. Yo no sé en dónde se logra el 100%. Todavía no conozco nada, ni nadie que sea el 100%. Aquí, si nosotros logramos rebajar la reincidencia, por fijar un indicador objetivo, del 50% al 25% en estado de régimen, bueno, vamos a sacar a muchos delincuentes de la calle. Vamos a generar un clima ciudadano mejor. Vamos a dar oportunidad a mucha gente. Hay otros que van a reincidir, bueno. Sí, y el ejemplo que ven estas personas que se reinsertan y que tienen éxito, va a colaborar para que otros empresarios se decidan también a aportar en el mismo sentido, ¿no? Exacto. Que han estado mirando con reticencia, cuidando a ver qué pasa en la experiencia con otros, pero si ve que funcionan, obviamente que va a haber más ofertas para incluirlos en su empresa. Eso, Enrique, exactamente así. Tiene incluso un doble efecto multiplicador. Por uno, el que los empresarios digan, ah, funciona, como algunos ya lo están diciendo. Se puede contratarlo. Se puede contratar, trabajan bien, y yo además no doy cuenta que la sociedad, que la empresa está contribuyendo a la sociedad. Entonces, hay un efecto positivo para que se involucren otros empresarios y puedan resolver el tema. Pero hay también un efecto positivo respecto de los otros internos. Porque yo les decía, ustedes son como la vanguardia, los primeros que salen en este proyecto. Si ustedes trabajan, realman su familia, tienen estabilidad, se alejan del mundo de la delincuencia, les va bien, eso lo van a saber, y van a decir, por aquí va el camino. Probablemente algunos no lo tomarán, pero la mayoría sí. Hay unos que son, como dicen ellos en la jebra, ellos rematados y que difícilmente van a cambiar. No tienen salido. Son porfiados de cabeza. Sí. Ministro, lo voy a sacar del tema penitenciario. Usted tuvo dentro de sus actividades protocolares una visita a la Corte de Apelaciones de nuestra región. ¿Qué impresión tiene de esa visita? No estoy viendo que califique a los ministros. No me corresponde. Por favor, no, tampoco. Y de una visita no podría. Pero en general, ¿en qué consiste la visita? Es una visita que yo la estimo necesaria. El Ministerio de Justicia es el ministerio que, por definición institucional, se relaciona con el Poder Judicial. Es el puente entre el gobierno y el Poder Judicial. Y yo en todas las visitas que hago a regiones me preocupo de tener ese contacto, de conversar, de recibir sus inquietudes, sus problemas, y también de poder contarles lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos bastante conexión. Estamos, por ejemplo, nombrando permanentemente a quienes las Cortes de Apelaciones proponen en términos. Y, por lo tanto, hay mucha fluidez. Y hoy día nos pidieron, ya están demorados en los receptores. Entonces, ya les resolvimos el tema. Claro, también, también. Nos plantean otras alternativas. Por ejemplo, nos plantearon la idea de instalar un juzgado en Putre, que es algo que es de mucho interés. No tiene, probablemente, mucha justificación por la actividad, por el número de causas. Y, probablemente, por eso es que no se ha instalado. Pero, al mismo tiempo, hay que mirar que Putre es un lugar de soberanía. Es un enclave importante. Del punto de vista geopolítico, es importante. Y, por lo tanto, bueno, de eso también conversamos. El Estado, pues, se extiende, pues, en otra forma. recibimos algunas de sus inquietudes. Y luego, después, me preguntaron al Estado de avance de algunos proyectos que estamos promoviendo. Nosotros hemos promovido muchas iniciativas. Por ejemplo, cambio en el régimen notarial para que los notarios trabajen para la gente, despachen en forma rápida, a costos bajos, que utilicen la tecnología, que no todo tenga que ser presencial, que usen la firma electrónica. Menos papel, pues. Estamos modernizando y, además, que los nombramientos sean objetivos, públicos, transparentes y fundados en el mérito. Sí, ya es hora. No los amiguitos. Claro. Bueno, pero también estamos cambiando la forma de nombrar los jueces. Y también les conté porque, la verdad, los jueces hoy día se nombran por ternas que arman las cortes de apelaciones y resuelve el ministro. El ministro en representación del presidente. Entonces, a mí me parece que es un muy mal sistema. El ministro resuelve a Deo que quiere las ternas y no le da ninguna explicación a nadie. Y las ternas se arman por las cortes generando también relaciones complicadas porque los que postulan son muchas veces sus propios subalternos. Entonces, hay una relación que no es la más razonable. Hemos estudiado este tema y hemos... Hay que transparentar más eso, ¿no? Bueno, vamos a crear y tenemos un proyecto de ley, les conté, que va a entrar en semanas más a tramitación legislativa que procura un sistema de nombramiento distinto. Vamos a tener un comité de nombramiento que no va a ser ni del Poder Judicial ni del Gobierno ni tampoco del Congreso, va a representar a todos, vamos a tener gente que nos va a complementar y va a ser procesos públicos transparentes fundados en el mérito que se van a ir dando a conocer bajo ciertas reglas que nos van a permitir un aparato judicial por cierto, lo más pluralista posible, representativo de lo que es el país, pero que llegaron ahí por sus méritos y no por ninguna otra consideración. Que es lo que todos esperamos, ¿no? Así que les vamos contando los proyectos que estamos trabajando, recogemos sus inquietudes, a veces dicen me interesa, pero han pensado en esto, van surgiendo ideas y vamos generando canales de comunicación para que nos transmitan las ideas porque el que conoce su realidad es el que está metido ahí todos los días y por lo tanto ayuda o abre un ángulo que uno no tenía en perspectiva por la experiencia que tienen aquí los ministros son personas que llegan a ser ministros de corte de apelaciones normalmente después de una carrera extensa y muchas veces incluso recorriendo otras regiones y distintos tipos de juzgados distintos tipos de tribunales así que esa experiencia no sirve. También les contamos lo que estamos haciendo para hacer un nuevo código penal, una nueva justicia civil, cómo mejorar el acceso a la justicia que es la gran inquietud que tiene la gente para la justicia para la gente es algo distante es caro es engorroso son proveedimientos muy largos hay muchos conflictos que no llegan a los tribunales porque no compensan claro entonces les cuento estamos haciendo un nuevo sistema vamos a crear la mediación como una forma que va a facilitar resolver los conflictos antes de llegar al tribunal exacto sin necesidad de un abogado con mediadores que si se ponen de acuerdo menhorabuena y podemos desactivar descongestionar a los tribunales y permitir soluciones más expeditas más rápidas sin forma de juicio que resuelvan este tema y si vamos a juicio bueno hagamos también una cosa que no se dure tres o cuatro años sino que se demore seis meses doce meses pedido razonable de tiempo hasta que se resuelven los temas en fin estamos haciendo muchas transformaciones conversamos sobre ellas con los ministros con los jueces y aprovechamos de contarles el estado de avance de los mismos y bien quedar siempre abierto a su sugerencia bueno siempre ir a terreno va a significar una doble ganancia quien visita y quien recibe porque se produce esta interlocución que es muy positiva finalmente algo bueno se saca de estas conversaciones por ambos lados mucho yo creo mire yo fui senador 24 años de una región del Maule del Maule Sur allá lo conocí yo usted allá mire usted bueno en ese en ese periodo yo soy santequino y criado y educado en Santiago pero sin embargo me tocó porque tenía una actividad agrícola forestal en la zona me involucré en política cuando entré a la política el año 91 empecé a ir a la zona y me dicen ¿por qué no te haces cargo de esto? ¿por qué? ya y empiezo a conocer otro Chile porque Chile es distinto desde la región seguro y por lo tanto para mí esa experiencia es muy marcadora y el propio presidente Piñera nos ha dicho oiga estén en la región aterrizar aterrizar oigan 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 a uno le dieron dos orejas una boca así que aproveche bien eso oiga bien y eso es lo que intentamos hacer para aprender para transmitir para desarrollar una relación en donde la gente se sienta aparte y no espectadores ministro en función de eso y mi última pregunta porque ustedes tienen una agenda muy intensa hoy se publicó una institución o organización que se llama FENADAJ que significa Federación Nacional de Acceso a la Justicia en Santiago un párrafo que yo aparté de la publicación de ellos dice que su intención es abordar la discriminación entre comillas clasista que denuncian además de que estas denuncias además la hacen alcaldes y académicos en su opinión la justicia es clasista tiene beneficio hacia un sector de la sociedad y a otro los perjudica mire yo creo que la justicia no es clasista en el sentido de que cuando resuelven los jueces no lo resuelven por beneficiar a un sector social económico político determinado yo creo que podrán resolver bien o mal se podrán equivocar pero no me parece la ley o la ley puede no estar bien hecha o cualquier cosa pero no me parece que podamos hablar de que hay una justicia clasista muy lejos de eso creo yo que repito los jueces podrán hacer mejor o peor su trabajo pero no creo que esa sea una variable donde yo sí siento que hay una restricción es como recién lo conversábamos que el acceso a la justicia no es igualmente fácil entonces nosotros estamos de alguna manera tratando de transformar nuestro sistema precisamente para mejorar ese acceso no todos tienen igual acceso mire le doy un ejemplo tal vez a eso se refieren ellos cuando hablan de clasista puede ser por ejemplo en materia de justicia penal cuando a alguien lo acusan de cometer un delito perdón cuando alguien comete un delito y alguien es víctima de este las víctimas no tienen abogado el que tiene abogado es el imputado el que comete el delito el país le aporta un abogado porque como claro la defensoría penal porque como la fiscalía es muy poderosa para equilibrar y que tenga garantías de un debido proceso se creó esta defensoría penal pero las víctimas no tienen abogado se suponía que el fiscal los iba a presentar pero los fiscales hacen sus definiciones según sus propias reglas sin embargo si yo tengo medio puedo contratar un abogado que me ayude en mi causa si yo lo tengo medio no lo puedo hacer ahí hay una diferenciación en nuestras corporaciones de asistencia judicial hemos creado los centros de atención a víctimas y estamos dándole atención a víctimas precisamente que no tienen los recursos a gente de clase media que cuando es objeto de un repertorio limitado de delitos por ahora no tenemos capacidad pero los 10 delitos más delicados más graves que tengan compañía y apoyo judicial es decir abogado para las víctimas hemos también puesto abogado para los niños estamos proyectando eso es muy bueno abogado para los adultos mayores entonces hemos ido generando condiciones de igualdad de acceso a la justicia en los procedimientos cuando hablamos de mediación en un acceso a la justicia muy expedito cuando hablamos de abogados para las víctimas estamos hablando de acceso a la justicia real porque estamos poniendo un abogado que les ayude en sus procesos cuando decimos los procedimientos van a ser con simplificaciones técnicas el juez va a tener una mayor actividad y va a durar menos tiempo estamos diciéndole a la gente no le tenga miedo entrar a la justicia si usted tiene un conflicto vaya se lo vamos a resolver rápidamente en fin yo creo que sí no todos tienen hoy día igual acceso a la justicia esa sería la diferencia si yo no creo que haya una justicia clasista que los jueces sean clasistas que favorezcan el sistema que no está ayudando sino que el sistema no tiene un acceso real y eso a mi juicio lo tenemos que cambiar y eso se puede resolver obviamente se puede resolver mire yo soy un gran convencido de que uno de los grandes caminos para resolver los problemas sociales que hay en Chile es asegurar el acceso el acceso a la justicia el acceso a la educación el acceso a la salud el acceso a la vivienda el acceso al transporte el acceso a la seguridad de salud o de una pensión para la VG el acceso para mi es la llave que abre muchas cosas aquí se discute mucho de política que los de acá que los de allá yo me quedo contento si logramos resolver el problema del acceso porque vamos a crear una sociedad distinta mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y de eso se trata bien ministro mire agradecido por reitero su presencia acá nos permite entender desde la perspectiva suya de un ministro de justicia y derecho humano lo que el ciudadano común y corriente en general no tiene acceso excepto por noticias que se desprenden de su actividad pero conversar tener este diálogo acá ha sido muy productivo así que le reitero mis agradecimientos ojalá que la próxima vez que venga en función de trabajo podamos sentarnos aquí nuevamente a conversar si usted lo permite encantado muchas gracias enrique le deseo mucho éxito a este canal amorrovisión y su emprendimiento en estas difíciles luchas audiovisuales compitiendo con grandes gigantes los monstruos gigantes que tenemos pero creo yo que la gente sabe premiar el trabajo inteligente y esforzado así que adelante y un saludo muy afectuoso a todos los que están en la sintonía de amorrovisión y de notivisión especialmente muchas gracias ministro nos vemos bien vamos a unos comerciales y luego más noticias en notivisión